Justamente el viernes completo, el gobierno lo dedicó a evaluar su trabajo en una reunión de trabajo en la finca presidencial de Santo Tomás en Escuintla. Allí se evaluaron números propios de una encuesta mandada a hacer por el Ejecutivo. Ya con todo esto que hicimos de la articulación, la coordinación, las agendas, los programas, las políticas, nos sirven ahora para empezar a construir a través de las acciones que vamos a desarrollar. Ustedes saben que el sistema de la carpeta asfáltica sigue completamente dañado. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Y queremos buscar junto con los ministros la forma y la alternativa para poder tener los recursos para poder cumplir con el levantamiento de las cintas asfálticas. Hay un 72% que contesta de que el gobierno necesita más tiempo, que es prematuro ahorita en estos seis meses, pero que van en el camino correcto. Sería una ilusa en decir que está todo perfecto. El presidente dice que todavía hay mucho que hacer y la vicepresidenta dice que le tenemos que poner el doble. Sí lo estamos utilizando para darle seguridad a los guatemaltecos y hay algo más. Lo voy a seguir utilizando para darle seguridad a los guatemaltecos hasta que tengamos el control de que verdaderamente aquí en Guatemala hay seguridad y hay paz y tranquilidad, que es lo que los guatemaltecos están pidiendo. Gracias. Gracias. Gracias.